Saludos amigos, aquí estamos con un nuevo tutorial sobre FreeCAD estoy usando la versión de desarrollo que es la 0.20 en este momento y la estable, la que llaman estable es la 0.19 lo que estoy explicando acá va a valer para la 0.19, la estable entonces, ¿de qué trata este tutorial que está acá? bueno, trata sobre un macro que cree a propósito de los nuevos proyectos que se pueden crear en FreeCAD la cuestión de cómo nació este macro es así hay un grupo de FreeCAD en español, en Telegram, al que pertenezco y donde todos los miércoles damos pues charlas a alguien se le ocurre un tema y lo propone y lo expone el miércoles pasado, di unas charlitas, entre otras cosas comentaba sobre la necesidad de que los proyectos de FreeCAD tuvieran un mínimo de objetos que serían útiles para desarrollar el proyecto y que el proyecto sea empezara más o menos robusto, por decirlo así resulta que uno de los integrantes del grupo tomó la iniciativa y creó un macro y lo subió y bueno, yo tomé un impulso con esta iniciativa de este amigo, se llama Daniel y creé otro macro, así que ahora tenemos dos macros por ahí y se pueden escoger entre los dos bueno, el efecto que causa esto es que yo creé, bueno, creé el macro y lo coloqué aquí en el icono, lo coloqué en la barra de herramientas aquí lo que voy a mostrar son los efectos y luego mostraré cómo se hacen en otros videos aparte aquí solo es para mostrar los efectos y además comentarle que el que quiera descargarse el macro puede ir a una dirección que le voy a dejar en la descripción y que lo voy a dejar en mi canal de Odyssey entonces, bueno, sin más preámbulo lo que tengo que hacer es, fíjense que acá esto está, no tenemos ningún documento abierto aquí tenemos, por decirlo así, accidentalmente el banco de trabajo Assemblix 4 no tiene que estar Assemblix 4 cualquiera que esté allí está bien y entonces, el macro lo que hace es lo siguiente cuando le doy un clic acá, el primero vean lo que dice, nuevo proyecto de FreeCAD entonces le doy acá y crea fíjense lo que hizo acá creó un texto de documento una hoja de cálculo un objeto Dynamic Data esta parte y esta parte tiene que ver con el banco de trabajo Assemblix 4 aquí irían unas partes, aquí irían ensamblajes y esta parte donde dice el grupo bueno, está colocada allí para colocar algunos objetos que salen cuando se va desarrollando el proyecto en ocasiones sale así por ejemplo, si queremos crear un mallado ese mallado aparece por allí y podemos almacenarlos acá claro, podemos tener más de una de una carpeta si queremos obtener una carpeta y dentro de esa carpeta una subcarpeta por cierto, así lo hizo así está el macro del amigo Daniel entonces, bueno además de que creó esto de una vez da la opción de que le demos un nombre y que lo guardemos ok, esto es lo que hace este macro por ejemplo aquí le puedo colocar cualquier cosa proyecto nuevo, por ejemplo proyecto nuevo y le damos a guardar y ya lo tenemos entonces, que pudiéramos hacer ahora bueno aquí en esta parte donde dice el texto de documento podemos cambiar esto por no sé, descripción y cualquier otra cosa que querramos aquí va la descripción los objetivos todo lo que está iríamos lo que está en el una información que sería adecuada para que el que si compartiéramos el proyecto lo leyera entonces aquí podemos empezar a decir bueno digamos una descripción 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 y bueno empezamos por allí después los objetivos de este y todo lo demás la hoja de cálculo podemos cambiarle aquí esto por un nombre que sea más representativo por ejemplo proyecto o no sé vamos a colocarle aquí digamos que vamos a hacer un motor entonces le podemos colocar aquí motor está y ya sabemos que es este y aquí empezamos a describirlo en esta la hoja de cálculo normalmente he acostumbrado a llamar la data porque él no se nota esto que es un objeto dynamic data bueno también yo normalmente lo dejo así pero también se le puede cambiar el nombre y aquí irían unas partes que se crean con assembly 4 y dentro de esas partes por ejemplo si le damos acá le damos parte por ejemplo entonces dentro de esta de este conjunto de partes bueno se supone que esta carpeta en esta carpeta iría un conjunto de partes aquí vamos a correr estos partes y dentro de estas partes pudieran haber cuerpos y lo que les decía que aquí en esta parte en este grupo en esta carpeta que está acá podríamos agregar no sé como les comentaba al principio mallados que que surjan si si quieren ver la hoja de cálculo basta con darle doble clic y ahí tendríamos lo que tenemos bueno este bueno eso es lo que tenía en la descripción les voy a dejar el enlace a dos cosas al grupo de telegram y con una invitación a que se integren no hace mucho creamos o un compañero del grupo creó por unas conversaciones que tuvimos allí creó otro otro grupo de telegram bueno como un derivado del grupo de telegram en español que se llama telegram of topics donde se tratan temas más generales que pueden tocar tangencialmente a africano entonces los dos enlaces los voy a dejar ahí pero también el enlace donde está el macro así que bueno esto es todo lo que les tenía por ahora mi invitación como siempre a que se suscriban a mis canales de youtube y de odyssey a que compartan y si les gustó le dan like y si quieren estar recibir información inmediata de que he subido otro video bueno darle a la campanita saludos y nos vemos en el siguiente video chao un saludo chao chao Gracias.